Juntini, llega Cabaña, llega Cabaña, Carranza, gol De Boca, que vuelve a ser el único puntero del campeonato, el Betito, Carranza Argentino cero, Boca uno Ahí viene la pelota Cabezazo hacia el medio de Cabañas, Carranza de cabeza la pone ante la salida de Vir Se viene Boca, se viene Carranza, Carranza en el área, Carranza, gol Gol La silba fue el que no alcanzó, pero Carranza sí, este es Carranza Gol Gol De Boca, Luis Alberto Carranza Con el partido del 31 Ahí viene Macalister, allí lo busca Marcico Llega solo Carranza, Carranza, gol Gol De Boca Los 7'30, Luis Alberto Carranza Boca, Boca 1'00, Lanús 0'00 Moja Moja Agarra Montoya No contó la luz opromida ya No sé si hay algo que no le ha salido bien Todo le ha salido bien El pelotazo para Costa, aquí en el sexto Boca Allí está Costa, es para Carranza El gol de Boca, abritelo Gol De Boca El Beto Carranza Llegó la media docena, Boca 6'00, Racin 0'00 Decíamos, Navarro Montoya todo bien Acá González le quedó mal Porque va sobre a Costa, un pelotazo casi de mitad de cancha Y Carranza que venía de atrás Fue más espectacular que otra cosa La infracción existió Yo no digo que no De Morales Se atacó a la da Silva ¡Y gol! ¡Gol! De Boca Carranza El Beto Carranza Sacó rápido Boca Pañucci Había posición adelantada del Turquito Otroga la ley de la ventaja El árbitro del partido De la intervención De la corrupción Y Carranza Carranza, Carranza, Carranza ¡Gol! Allí la tiene Marcico Da Silva Libre está Soñora Libre está Acuña Atención que le puede meter al arco Acuña Ahora no Buscando la derecha Acuña Qué bien llegó Carranza Defina Beto nomás por arriba Allí está el Betito ¡Gol! 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 Junto a Acuña Ya están en el área Y Martínez Allí le dieron Se le metió Cristante ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca ¡Qué infortunio para Cristante! Acuña para Boca libre Está Carranza Si pasa puede ser Pero domina Altamirano Carranza de primera El pase fue De la sila para Carranza Encara es el primero Carranza 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 ¡Gol de Boca! El trapito Luis Carranza A los siete minutos También está Acuña Hay que acertar con los pases Va Acuña El primero Carranza Carranza ¡Gol! 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 Acuña Ya se demoró mucho Acuña Lo trabó al derecha Vino para Carranza Ganó Carranza Está libre Carranza Se viene Carranza Para el terreno Y está Carranza Con Da Silva Ahora sí Da Silva Pegó en el palo Le quedó a Carranza ¡Gol! ¡Gol! De Boca El Betito Carranza Casi 42 minutos De este segundo tiempo Come Se viene ahora Delfino Y esto vale Carranza Solo lo quiere hacer Delfino Así salga Para el artiro Llega Carranza ¡Gol! De Boca El Betito Señoras y señores En los 42 minutos Luis Alberto Carranza Pon el 3 a 1 De Boca Frente a Gimnasia Y Egriva de Jujuy ¡Gol! ¡Ayssa ¡Gol! Gracias.